¡Johnny Rivera! ¡Es una belleza! Haga la foto del disco, vamos. Trin. Me parece recordar a los amigos en la vereda. ¿Es de vereda? ¿Pensó en suicidio? Dos intentos. ¿Doce? Dos. Ah, yo sí dije doce, pero muy huevón, hermano, porque doce. ¡Johairo, máteese bien, pero lárguese de la casa, hermano! Es que el man canta igualito a Barney. Sí, era lo que más me decían. Soy un hombre soltero, no tengo compromiso. ¿Quién lo hizo? Estaba tan buen tomierda que dijo, soy un hombre soltero, no tengo compromiso. Yo todavía pienso que esto es un sueño, porque... Ay, déjela maricada, güey, ya. Vamos a hablar de maricada, no lloremos todos ahora, qué huevón. Estás viviendo el sueño. Me contaron que las fans borrachas le piden que usted le firme las temas. Siguiente. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!